El exmercado mayorista representa un peligro para decenas de compradores, esto lo pudo comprobar el personal de la subgerencia de defensa civil de la municipalidad de Trujillo que realizó una visita inopinada al concurrido centro de abastos. No es de ahora, ya de meses atrás, ustedes pueden darse cuenta que yo he marcado las puertas, he marcado con líneas amarillas las zonas de evacuación, he puesto stickers diciéndole que está prohibido el uso de eso, se le ha dicho a los vendedores internos de los mercados que traten de meter su mercadería porque ellos sobresaturan su venta y colocan ya su mercadería en los pasadizos, todo eso se ha comunicado, se ha notificado. Otra situación que podría representar un peligro potencial para los comerciantes y compradores de este mercado es la presencia permanente de ambulantes en las calles aledañas, lo que impediría el acceso de cisternas y ambulancias en caso de un incendio. Se han marcado unas líneas, no con la finalidad de lotizar, porque nosotros no podemos lotizar espacios públicos, pero sí se han marcado con la finalidad de que esa gente respete y al menos se ayude en sobrevivir en estas fiestas navideñas, más no rompa la regla y tenga que subirse a veredas, invadir pistas, invadir parques para poder causarnos un problema porque mañana más tarde hay un incendio, un terremoto, ahí no va a poder ingresar ni siquiera ni un carro de bomberos y menos una ambulancia para rescatar vidas. Durante el operativo no se sancionó a ningún comerciante, lo que se realizó fue una labor de concientización para mejorar las condiciones de la seguridad en este establecimiento y se hicieron algunas observaciones. La visita sorpresa al mercado Palermo se realizó para prevenir que alguna tragedia pueda producirse, debido a la falta de cumplimiento de las normas de seguridad. El subgerente de defensa civil también catalogó de inseguro al mercado central.